Sigue la copia Hay 40 grados, negra, yo me quiero quemar Cuando estoy a tu lado el calor me sofoca y me quiero bañar Hay 40 grados, negra, yo me quiero quemar Vamos para las olas jugando en el agua, te quiero besar Hay 40 grados también en mi corazón Cuando yo te miro siento esa sensación Y hoy tu sol te alienta como nunca por aquí Esto se ha de locos el verano junto a ti Hay 40 grados, negra, yo me quiero quemar Cuando estoy a tu lado el calor me sofoca y me quiero bañar Nueva imagen Hay 40 grados, negra, yo me quiero quemar Yo me quiero quemar Cuando estoy a tu lado el calor me sofoca y me quiero bañar Hay 40 grados, negra, yo me quiero quemar Vamos para las olas jugando en el agua, te quiero besar Hay 40 grados también en mi corazón Cuando yo te miro siento esa sensación Y hoy tu sol calienta como nunca por aquí Esto se ha de locos el verano junto a ti Hay 40 grados, negra, yo me quiero quemar Cuando estoy a tu lado el calor me sofoca y me quiero bañar Suatito, suatito Suatito, suatito Suatito porque me rojo ¡Ja! Gracias por ver el video.